Y nuestras madres, que Dios con nosotros siempre Y los caminos de la vida no son como yo creía Y los caminos de la vida son difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, pero yo ya encontré la salida de Jesucristo Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Y yo creía que las cosas eran fáciles, como ayer César Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es ¿Sabes por qué César? Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así ¿Cómo dice? Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Y los caminos de la vida son difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, pero yo ya encontré la salida de Jesucristo Te amo Señor, te amo Jehová, te amo Espíritu Santo No me abandones Señor, no me abandones Señor Señor Señor